Con la aplicación de más de 436.763 dosis de vacunas y la realización de más de 2.470.000 actividades, se llevará a cabo en Michoacán la tercera semana de salud. De BCG a menores de 5 años se van a aplicar 4.595, la triple para niños entre 2 y 4 años, poco más de 8.700, la pentavalente de 0 a 4 años, 20.900. Durante una semana se llevarán las dosis de vacunas incluso a los lugares más lejanos del estado. Triple viral de 1 a 4 años, 91.500, doble viral, adolescentes y adultos de 13 a 39, 24.000. El toxoide muy importante, 153.000, toxoide tetánico que toda mujer embarazada debe estar con un esquema completo de vacunación que son tres dosis para evitar el tétanos neonatal, muy importante, antihepatitis, 45.800 antirotavirus, 16.900, el virus del papiloma muy importante, 51.000 dosis. Al iniciar la tercera semana de salud 2013, el secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, aplicó la primera dosis de desparasitante albendazol a niños de primer grado de la escuela primaria José María Lafragua de Morelia. El secretario de Salud Rafael Díaz dijo que solo el trabajador que esté en su sitio de trabajo para devengar un salario se liberará su pago, por lo que no descartó que se apliquen descuentos a los eventuales que mantienen paralizadas algunas oficinas de la Secretaría de Salud. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV.